¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Como ya te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar sobre el combo de Rogue Arquero. Muchos compañeros ya me pidieron este video hace mucho, muchísimo, recontra mucho tiempo, pero yo no tenía los conocimientos necesarios. He comenzado a ver algunos videos y más o menos te puedo decir los tips, pero ya depende de ti ponerlo en práctica. Pero antes que eso, te quiero decir que tenemos un servidor de Discord donde hay más de 200 personas dispuestas a ayudarte, dispuestas a reclutarte en algún servidor. Y eso, si tú estás buscando algún servidor donde haya latino, sea en Steamco o en Usco, ahí lo vas a encontrar. Así que el link está aquí abajo y espero verte ahí compañero. Asimismo, tenemos una página de Facebook donde encontrarás muchos memes para que puedas pasar un buen rato. Pero bueno, todo eso lo dejamos de lado y vamos a lo principal del video, que es el combo de Rogue. Aquí en este personaje es muy, muy, muy diferente al Warrior. Es decir, el Warrior cuando tú vas a combiar es W, R, Skill, S, R, W. Bueno, para explicarlo es un poquito complicado, pero lo escribo acá. Yo combio de esta manera, así. Me voy para atrás, me voy para adelante, dos veces Skill, con R y listo, con Beas. Luego también hay otro tipo de combo que es apretando solamente W, 2R, 2 Skill, 2R, 2 Skill. Pero como ya te habrá dado cuenta, no funciona en el arquero. Es mucho más diferente. Lo que he visto hay dos tipos de combo, hasta tres tipos de combo. Pero básicamente uno se repite y el otro sí es un poco diferente. Por ejemplo, un combo muy, 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 muy básico sería el de toda la vida, que es cortar la animación. Seleccionas al enemigo y solamente apretas la habilidad Skill y te das para atrás, Skill, te das para adelante o incluso puedes irte para adelante. Una Skill. Pero como ya te habrá dado cuenta, te demoras algo de tiempo. A menos que lo hagas muy, muy rápido, pero parece que igual se demora la habilidad. Entonces, ¿cuál es el otro truco? Es, este, el primero que te he dicho, lo puedes utilizar con cualquier habilidad de Rogue. Claro, que no cargue. Si carga ya fuiste, vas a tirar uno y vas a esperar hasta que cargue, en fin. Pero otra habilidad es con las flechas. Por eso yo muchas veces digo en los videos que este arquero parece una metralleta. Porque las flechas así la tiran rápido. Y como no tiene tiempo de carga, eso depende mucho de la habilidad de tus dedos. Y del tempo que utilices. Porque si cortas la animación mucho antes, pues tu ataque falla y no se lanza la flecha. Por eso tiene que ver mucho con el tiempo y también con la práctica. Yo soy un novato con el arquero. Así que solamente te voy a mostrar el tip para que tú luego puedas practicar y perfecciones tu combo. Entonces, el combo que utilizan los arqueros. Si tú sabes otro combo, por favor déjalo aquí en los comentarios. Es W. W, skill. Pero W, por ejemplo. El skill 1, que son las 3 flechas o las 5 flechas. Y el skill 2, que son las 3 o 5 flechas. Yo te recomiendo que utilices primero las 5 flechas porque le vas a dejar más daño. Y por ejemplo, viene un arquero, viene un rogue, te mata. Pero tú ya has hecho o has infligido el máximo daño que has podido. En vez de tirarle primero las 3 y en esos segundos de repente puedes morir. No se sabe. Así que mejor trata de dar el máximo daño y te pones el de las 5 flechas arriba. Luego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero es el skill. Skill, W, skill. 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 Yo aprieto dos veces skill. Más por costumbre. Pero a veces es adecuado porque muchas veces el 9-on-line no te detecta que hayas apretado el botón. Entonces, mejor aprieta dos veces skill. Entonces, W, skill. W, skill. W, skill. Pero vas intercambiando entre el 2 y entre el 3. 2 y 3. 3 flechas, 5 flechas. 3 flechas, 5 flechas. 3 flechas, 5 flechas. 3 flechas, 5 flechas. Lo puedes hacer lento y luego vas a ir mejorando. W. Uy, se me gastó el maná. Acá creo que no tengo maná. Ah, sí tengo maná. Ese sería uno de los skills más, más, más básicos que hay en rogue. Puedes apretar ese si quieres. Hacer como un tipo warrior. Pero cuando te alejas mucho del mob, puede que tus flechas se dispersen. Entonces, lo mejor es siempre estar muy pegado al enemigo y así evitar que las flechas se dispersen. W, skill. Por ejemplo, W, 2. W, 3. W, 2. W, 2. W, 2. W, 3. Y ya tú vas a ir practicando para que esta habilidad se vuelva mucho más rápido. Porque sí es cierto. He visto rogue es muy, muy, muy rápido. Seguro tengo un video ahí de Yurei donde se escucha. Uff. Parece metralleta. Luego, otro tipo de combo de arquero es con el click. No sé si habrás visto que cuando con vean, el arquero como que se va por un ladito. Así, va dando vueltas. Ya, eso es simplemente lo mismo. Pero ya no aprietas W. Si no aprietas solo click. Por ejemplo, 2. Ya, aquí está chicos. Es skill click. No sé si lo pueden captar. Es 2 click, 3 click, 3 click, pero un click en seco. Es algo complicado. Así que compañeros, tienen que practicar mucho el combo. Y si van a estar en CZ, olvídense. Tienen que practicar mucho. Pero si están en matando monstruos, el skill W, aunque sí es cierto. El skill W, cuando peleas con monstruos, te vas para adelante. Así que, si no dominas o bien el click, puedes utilizar el otro tipo de combo que es con click en monstruos. Ahí está. 2 click, 2 click, 3 click, 2 click, 3 click, 2 click, 3 click, 2 click, 3 click, 2 click, 2 click. Y le vas agarrando el truco. Y vas intercambiando. Y vas cambiando de esta manera. Olvídate de la R. Solamente es skill, skill, click, click. O si no, puedes utilizar el W. Así de sencillo y complicado es el combo de Rogue. Yo te recomendaría que practiques muchas veces aquí. Lo bueno de Rogue es que no gasta mucha maná al utilizar las flechas. Si gasta muchas flechas, eso sí. Pero el maná es casi mínimo. Ahorita yo tenía 1.500 flechas y me gasté casi... Ahora me quedan solamente 700. Pero bueno, compañeros. Esto es lo que les quería mostrar. Tienes dos tipos de combo. Uno con W, W, Skill, W, Skill, W, Skill. Que sería un poquito más práctico. Aparte como yo soy Warion, ya lo tengo practicado. Bastante práctica sobre esta habilidad. Y el otro sería con click. Hay unos mouse que es con DPPI o DPI, algo así. Y entonces ya clica creo que los pixeles. Ya no tanto así como partes de la pantalla, sino pixeles. En fin, compañero. Me estoy enrollando mucho. Y eso es lo que te quería mostrar en el Rogue arquero. Hay un combo de mago. No estoy seguro, pero voy a averiguar. Lo que sí sé es que el mago para matar en CZ. Porque si vas a matar en monstruos, pues no hay mucha magia ahí. Pero si vas a matar en CZ, sí ya tienes que ir activando tu Nova. Y cuando alguien te diga click, dale click. Y ahí tienes que evaluar cuánto es tu rango, dónde vas a tirar y todo eso. Pero bueno, entonces por favor prácticalo para que seas un excelente Rogue. Y nos vemos en otro video. Adiós.